El comando para actualizar un sistema ArsLinux o una derivada de ArsLinux es sudo pacman-syu. También hay dos comandos o combinaciones adicionales que son sudo pacman-syyu y hay una sudo pacman-syyu. En este video voy a explicar qué significan todas estas opciones y cuándo se deben utilizar cada una de ellas. Estoy en Manjaro Linux y el comando sudo pacman-syu con la S mayúscula es el equivalente a los comandos sudo apt-update y sudo apt-upgrade que se utilizan en Linux Debian y derivadas, es decir, Ubuntu, Linux Mint, MX, PopOS. Con sudo pacman-syu y la S es en mayúscula, primero se hace la actualización o sincronización de las bases de datos de los paquetes disponibles y luego se hace la actualización como tal de los paquetes que necesiten actualizarse. La S que es S mayúscula es de sync o sincronizar, la Y o Y es para refrescar las bases de datos y la U es de upgrade o sysupgrade o es la actualización propiamente de los paquetes. Este comando también se puede escribir así, sudo pacman-syu, la S sigue siendo S mayúscula. O también lo podríamos escribir así, sudo pacman-syu, dos signos menos o dos guión medio, la palabra sync-syu, de nuevo dos signos menos, refresh-syu, dos signos menos y la palabra sysupgrade. Y ya podemos ver que la S equivale a sync, la Y equivale a refresh y la U equivale a sysupgrade. También hay dos combinaciones adicionales que serían sudo pacman-syu y sudo pacman-syu. El primer comando con la doble Y nos asegura que se descarguen los archivos de las bases de datos de los paquetes disponibles. Es decir, con una sola Y en ocasiones no es necesario descargar los archivos. En cambio, con las dos Y siempre se van a descargar los archivos de las bases de datos. Esto es útil si por ejemplo yo hago un cambio de repositorios o de mirros. Y yo particularmente o personalmente utilizo el comando con doble Y cuando en Manjaro hay actualizaciones mayores que son más o menos una cada mes. También se puede utilizar la doble Y si al dar sudo pacman-syu no se actualiza nada en más de una semana. Y la opción sudo pacman-syu adicional a forzar la descarga de los archivos de las bases de datos, la doble Y permite que sea posible hacer downgrade de los paquetes. Para entenderlo debo explicar algo. En Manjaro Linux se tienen tres ramas que son estable, testing e inestable. Los paquetes que provienen de Arch Linux primero ingresan a la rama inestable de Manjaro. Luego de una primera revisión pasan a la rama testing hasta que finalmente van a llegar o terminan en la rama estable. Rama estable. La transición desde la rama inestable a la rama estable puede durar unas dos o tres semanas en promedio. Yo puedo estar en cualquiera de estas tres ramas, estable, testing, que sería de pruebas, o inestable. Lo normal es estar en la rama estable. Si por alguna razón quiero devolverme, es decir, si estoy en la rama de testing y quiero volver a la rama estable, entonces tengo que hacer o tengo que dar el comando sudo pacman-syu. Para que podamos hacer el downgrade. Por supuesto, tengo que modificar también el archivo de los mirrors. Que sería slash etc slash pacman punto de slash mirror list. También en ocasiones, estando únicamente en la rama estable, es necesario dar el comando sudo pacman menos s yyuu. Es decir, en ocasiones tenemos que hacer downgrade de algunos paquetes. Y voy a explicar por qué. A pesar de las pruebas que se hacen en manjar o linux, de vez en cuando hay algunos paquetes que al estar en la rama estable pueden presentar algunos problemas mayores. Y entonces la solución es devolver estos paquetes a alguna rama anterior. Es decir, devolver los paquetes a una rama testing o a la rama inestable. Y en la rama estable se tiene que volver a dejar una versión previa de los paquetes. Entonces, al dar sudo pacman menos s yyuu, o incluso si doy sudo pacman menos s yyuu, estos dos comandos no me permiten hacer un downgrade de los paquetes. Los paquetes solamente informan o dan las advertencias de que algunos paquetes instalados tienen una versión mayor a los paquetes disponibles. Hace poco, Manjaro Linux sacó una versión de Firefox. Exactamente era la versión 100.0.1-1. Pero parece que esta versión ha tenido muchos problemas, así que fue necesario volver a una versión anterior. Es decir, volvieron a la versión 100.0-1. Y la solución que dan en el foro de Manjaro Linux es precisamente que tenemos que dar el comando sudo pacman menos s yyuu para volver a la versión anterior. En este ejemplo, en mi computador tengo estos dos paquetes que son Manjaro Hello y Python Qt5. Posiblemente las versiones que tengo instaladas pueden tener algún problema. Y lo mejor es tener la versión anterior. Así que en este caso, tengo que dar sudo pacman menos s yyuu. Y estas son las tres combinaciones que se tienen para actualizar el sistema Ars Linux y más específicamente Manjaro Linux. Recordar que con Pacman se actualizan los paquetes de los repositorios oficiales. Esto no incluye los paquetes que están en los repositorios de AOR. Para eso se necesitan los AOR Helpers o ayudantes de AOR, que son YARP, PAMAC o PARO. Pero esto lo explico en este otro video. ¡Gracias! ¡Gracias!